Felicitaciones Juanpi, intacto, no estuviste en la primera del TC, pero el tricampeón de la TC Pickup ha demostrado ello, que sigue plenamente vigente, felicitaciones. Bueno, gracias, contento, feliz, la verdad que agradecido a todo el equipo que me ha acompañado en este fin de año que no fue fácil para mí, tomé una decisión muy difícil de no arrancar el TC después de 20 temporadas, pero bueno, me han acompañado, han hecho una camioneta impecable, increíble, toda nueva. Y el funcionamiento fue extraordinario, así que nada, ¿qué más puedo pedir? Agradecido a todo el gran equipo, a todos los chicos que tengo, y salió un carrerón que disfrutó de la gente, pista difícil, pista que no era para arriesgar mucho, a lo que me tengo acostumbrado yo, entonces me probé dos o tres veces por fuera, pero no daba y bueno, nada, creo que elegí el momento justo cuando hubo esos pequeños dos errores, tanto de Agustín como del Bochita y bueno, aproveché para ganar. La experiencia no se compre, creo que la manejaste con mucha experiencia. Sí, la manejé, sí, un poco conozco, la verdad, de tantos años, sé que esta categoría es así, hay que saber esperar las últimas vueltas, porque se le caen muchos, no fue tanto en esta, pero normalmente es así, entonces se define las últimas cinco vueltas. ¿Cómo fue el momento que saltas a la punta? Sí, en ese rol ahí del Bochita, creo que ahí él se le pone de cola, ya venía un poco de cola ahí, ingresando en la chiquitita, y bueno, se ve que se tiró un cachito más y bueno, se le puso un poco de cola de más y ahí aproveché y nada, no me imaginé que estaba Mariano atrás, pensé que estaba el Bochita y cuando salía recta estaba Mariano y nada, dije bueno, ahora va a tocar una dos vueltas con Mariano, linda, así que salió una gran carrera. ¡Felicitaciones! ¡Gracias, ayuda a todos!